Gracias Turquí, dieras campeón, ¿cómo suena eso brother? Gracias a Dios, contento, contento por todos los muchachos, somos campeones del mundo, los mejores de béisbol, los mejores. ¿Qué tan importante fue la escuadra de lanzadores, abridores del bullpen de este equipo todo el año, incluyendo la postemporada? Importante, fue la clave el picheo, fue la clave, se bajaron el logro a cero cuando tenía que hacer y lo lograron, lo lograron, estamos muy orgullosos de todos aquí. Háblame de Franber Valdés, ¿cómo lo viste? Increíble, es algo normal, el picheo siempre tiene un juego bueno, sabíamos que lo iba a hacer bien y lo hizo, como siempre. ¿Y de Jordan con ese cuadrangular que ya lo necesitaba? Le dio duro, le dio duro, la verdad, contento por él y por lo que estamos pasando ahora. Felicidades. Gracias, saludos.